Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Ulloa, de sexto de GAT, y le estaré hablando sobre Giorgi Morel. Gran pintor dominicano nacido en Santiago en 1906-1979, se le reconoce como un aududista en el arte de la pintura, haber nacido y crecido en Santiago. Los cuadros de Morel se distinguen por la abundante casería y montañas envueltas por un aire claro y sutil. Los paranónicos son un paisaje. En el campelo hay campesinos y baños, 1945, Museo de Arte Moderna de Santo Domingo, Autorretrato de 1955, Centro de Cultura. Fiesta en el campo, en 1945, Colección 1, en la taberna, en 1945. Y murió en 1979 en Santiago de los Caballeros. Muchas gracias. Pasa buena tarde, profilice.